Las lluvias de las últimas 24 horas han dejado severos daños en siete diferentes departamentos y 11 municipios debido a que se presentaron inundaciones, derrumbes, deslizamientos y hundimientos, siendo Chiquimula, Alta y Baja Verapaz los puntos más afectados. David León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, explicó que más de 20.000 personas resultaron afectadas, 20 personas que fueron damnificadas y 85 personas que tuvieron que ser evacuadas. Estamos hablando de Chiquimula, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Guatemala, Retaruleu, Xuchitepeques, San Marcos, que han registrado entre derrumbes, deslizamientos, hundimientos, inundaciones, problemas de fuertes vientos, que hasta el momento se cuantifican más de 20.000 personas que han resultado afectadas, 85 personas que ha sido necesario realizar procesos de evacuación, también dos personas fallecidas en las últimas 24 horas y 20 viviendas con daños debido a las inundaciones principalmente. Tenemos uno de los incidentes que se ha reportado y que los cuerpos de socorro continúan realizando diferentes acciones en el sector, es en la aldea Cepacay de Tucurú, en Alta Verapaz, en donde una persona se reporta como fallecida. Sin embargo, habrá que esperar la verificación y la información desde el territorio para identificar las áreas o, en este caso, la situación por un deslizamiento en este lugar. Es importante resaltar que, según lo detalla la CONRED, en conjunto con el INSIBUME, se mantienen los monitoreos en el territorio nacional para saber cómo se establecerán las lluvias para la presente semana y, según la información oficial por parte del ente científico del INSIBUME, las lluvias continuarán de la misma forma como se presentaron el pasado lunes, es decir, de forma fuerte durante horas de la tarde y noche. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.